Gracias por sintonizarnos en un episodio más de su segmento La Crónica Niner Esperando que estén teniendo un fantástico día Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la situación de Trent Williams No se ha presentado a los entrenamientos de verano Eso significa que los 49 podrían multar a Trent Williams por día que no se presente a estos entrenamientos Sabemos que la NFL tiene reglas sumamente estrictas En relación a los jugadores que no se presentan a los entrenamientos O que no se presentan a las actividades organizadas por el equipo Definitivamente va a haber una negociación en relación a esta extensión que quiere Trent Williams no sabemos cuánto dinero quiere No sabemos cuántos años debería de ser incluidos en esta extensión de contrato Lo único que sabemos es que Trent Williams no se ha presentado que quiere un nuevo contrato Ahora aquí viene una situación sumamente interesante en relación a este jugador Que hasta ahorita son solamente rumores Sin embargo muchos comentan de que si los 49 no le ofrecen el contrato que quiere Trent Williams podría retirarse antes del inicio de esta temporada Ahora sabemos Trent Williams es uno de los mejores tacles izquierdos en toda la NFL Si no el mejor tacle izquierdo pero también uno de los mejores jugadores en toda la NFL Sin duda alguna esta línea ofensiva sin Trent Williams pasaría de ser una línea ofensiva De tabla media a una de las peores líneas ofensivas en toda la NFL Los 49 necesitan a Trent Williams si quieren ganar el Super Bowl en este 2024 Creo que de eso no hay duda alguna Creo que los 49 van a darle el contrato que quiere Trent Williams Tenerlo al menos un par de temporadas más Hasta que decida retirarse con los 49 Ahora bien pasemos a otro tema en relación a este jugador Bueno algunos insiders, algunos expertos han criticado a este jugador Puesto que es uno de los mejores pagados Si no el tacle mejor pagado en toda la NFL Y aún así quiere un contrato más grande Un caso similar a lo que sucedió con Christian McCaffrey Que era el corredor mejor pagado de toda la NFL Y aún así buscó una extensión de contrato Buscó que los 49 le pagaran muchísimo más dinero De lo que ya le estaban pagando en los años anteriores Así es que sin duda alguna El éxito que han tenido los 49 Ha tenido un impacto en los jugadores Ha tenido un impacto en el cual Bueno son de los mejores jugadores Pero también quieren más dinero Eso va a ser sumamente complicado Para nuestro equipo Puesto que sabemos que vienen contratos Sumamente importantes Para la próxima temporada Sabemos que vamos a tener a jugadores Claves especialmente En la secundaria Que van a ser agentes libres Después de este 2024 Y que los 49 ya sea Traigan de regreso a esos jugadores O firmen a otros jugadores Van a necesitar Cada centavo En el tope salarial Y bueno Otro punto sumamente importante Como lo comentaba En un episodio anterior Hay un rumor En el cual Todo indica Que los 49 Están preparando los contratos Tanto para Brandon Ayu Como para Trent Williams Antes del próximo lunes Es decir Los 49 Se pusieron a sí mismos La fecha límite Para firmar a estos dos jugadores El próximo lunes Vamos a ver Si estos rumores Esta teoría Se hace realidad Esperemos que sí Tener a estos dos jugadores De regreso En los entrenamientos En el campo de juego Va a ser Sumamente importante Y bueno Hasta aquí Este rápido reporte De su segmento La Crónica Niner De nuevo cuenta Muchísimas gracias Por su atención No olviden suscribirse Comentar Y no se pierdan Los próximos episodios De su podcast De Red and Gold All Niners La Crónica Niner La Crónica Niner ¡Gracias!